Voy a inventarles una historia muy contada Lo que hoy un muy pesado sucedió Un chavo, un tigre, apareció a la media de tu cama Rosario, un árbol, supe, el caso le dijo Un chavo, un tigre, apareció a la revuelta Copa de llevas comenzaron a sacar Cuando aquí un chavo deshijo a la planeta Con este mantra yo los tengo a aliviar Chabro Chabro Es que no fue el chavo aquel que se bailaba Y con su juego personal apagalló Al ritmo del tiempo nace que sonaba Mezcura de la luz y el hielo Oh, 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 oh Chabro Todos los chavos derribaron sus barreras Porque el charro al mundo no me soltó ¡Charo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.